La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Víctor Ulises Carrillo Robles. Bueno, esta es la cuarta vez que organizamos Expotatus Zacatecas. Vienen 280 o 300 artistas de diferentes partes del país, de Torreón, de Monterrey, de Cancún, de León, Aguascalientes, Durango. Y vienen internacionales desde Italia, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Honduras, Panamá, Argentina, España, Francia. Ha crecido muchísimo. Año con año la misma gente de Zacatecas nos ha estado pidiendo más, que traigamos más artistas. Siento que ya una expo al año no es como que suficiente porque ya están como que sedientos de más. Pues es un dolor, no muy intenso, pero sí llega a sentirse, pero es bastante gratificante. Es un, como, pues sí, es un dolor bueno porque sabes que va a rendir sus frutos al final. Desde la primera que fue en el 2011, el tatuaje ha sido como que más aceptado dentro del Estado. La gente ya no lo ve tan mal, ya el tabú se está quitando, lo aceptan. Ya hay muchos trabajando hasta en Oxos, en Software, o sea, en empresas grandes, tatuados y con expansiones. Como que ya se está quitando ese estigma y la cultura va creciendo. Ya hay gentes más grandes, maestros, licenciados, hasta jueces, doctores que vienen a las expos a tatuarse. Esta es la primera vez que vengo. Por lo regular ya esta persona me contactó por Facebook y me dijo, ¿sabes qué? Quiero tal diseño, quiero un prehispánico, pero quiero cambiarle la cara, le quiero meter un cráneo. Le dije, pues sí, adelante, pero hazlo todo a tu estilo. Por lo regular yo hago líneas gruesas y pues adelante, ¿no? Más o menos es mi trabajo. Y aquí la gente es muy bonita y esperemos que haya más tatuajes. Para mí es importante ya que es un recuerdo de nuestra cultura mexicana, es el calendario azteca como se le conoce. Solo que pedí al artista una pequeña modificación. En lugar de ser del rostro detonativo al centro, pedí que fuera una calavera, porque me gusta mucho el simbolismo de las calaveras. Ir creciendo año con año y abrirnos paso, o sea, posicionar a Zacatecas dentro de las mejores dentro del país, expos dentro del país y a nivel internacional. O sea, poco a poco ir trayendo más y más gente internacional. Este año, el año pasado nada más logramos traer uno, Luis Bonilla de Costa Rica. Este año ya son diez. Entonces, eso demuestra que estamos haciendo bien las cosas y que la gente se está motivando para venir al Estado. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.